buenos días amigos y suscriptores de youtube vamos a hacer este vídeo rápido así mismo como dice el título señores xiaomi 11 t pro no se le para al lado al iphone 13 ustedes saben que yo soy crítico de la tecnología verdad yo le digo las cosas como son ni le agrego ni le exagero ni nada no le mientas a un mentiroso les explico las cosas como son mucha gente me está preguntando marciano que piensas del xiaomi xiaomi lanzó el teléfono mira el mismo día o un día después del iphone como que quiere competir como que y muchos youtubers y páginas de internet no que el iphone killer que este iphone que este teléfono tiene guau cuatro razones para comprarlo por allá afuera pónganse a buscar a ver de que el iphone killer iphone es una broma verdad porque es lo más estúpido que he leído xiaomi iphone 13 xiaomi nuevo xiaomi apple ganó de nuevo xiaomi iphone 13 comparación o es decir una comparación señores no se comparan este que samsung porque es que lo que tú tienes que entender es lo que más vamos a ir sobre las especificaciones ahora el iphone señores aunque usted le guste lo odie es un fenómeno es un fenómeno no es ya ya no es un dispositivo ya es un fenómeno creo que todo el mundo atento al apple event entonces si a mí viene quiere competir pero vamos a ver con qué quiere competir pantalla 6.67 la resolución señores vamos a ver yo no quiero hacer una comparación directa con el iphone 458 píxeles por pulgada bueno es muy similar 2700 versus 2400 no 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 más mayor resolución tiene la del iphone ip 53 señores cuando yo vi eso no es ip68 es resistente a un poquito de agua que le caiga pero si yo me meto una piscina con el teléfono se quema 5000 miliamperes de batería ok from gorilla glass aluminio frame y glass back ok o sea de aluminio el frame de aluminio y la parte que yo no quiero hacer una comparación así directa pero vamos a ver el iphone es un fenómeno el iphone lo que te das el iphone lo que te da ese estatus tú no lo puedes querer comparar por especificaciones eso no te dice nada tuve de que el iphone tiene 6 gigabytes y 7 tiene 8 y 12 eso no te dice nada no te dice nada la memoria ram no te dice nada 108 megapíxeles versus 12 muchos números eso es mucho número pero igual no te dice nada no es una mejor fotografía porque tenga más megapíxeles ok pesa el iphone pesa más el iphone pesa más y tiene menor batería bueno que todavía no se sabe cuánto miliamperes tiene la de la del iphone pero bueno no creo que sean 5000 hay que ver si apple metió 5000 voy a yo voy a llorar más de la emoción aunque yo te digo la verdad yo puedo hacer una comparación de batería si ustedes quieren y va a ganar el iphone ee ios apple 13 bionic ok eso del procesador en la el apple es mucho más rápido no juega y no juegue en ese campo cámara frontal 12 16 la speaker face id fast charging aquí lo que hicieron mucha aleluya fue por el fast charging pero no tiene wireless charging no ip67 y no tiene wireless charging según lo que dice aquí muy rápida la carga pero hay que conectarlo no compite no fuera de liga no compite lo siento no puede tratar un teléfono competir con el iphone que no tiene carga inalámbrica o no sé pero aquí yo veo que dice power delivery 3.0 pero no dice para cargar inalámbrica dame b si a mí dos no support wireless charging no mames no puede competir no se le para al lado soy claro con ustedes lo sé lo siento no le voy a decir lo que ustedes quieren escuchar no 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 y es que el iphone lo que tú tienes que entender que es un fenómeno no trates de lanzar un teléfono un día después de que sale el iphone de que a no tiene 120 hertz ok tiene 120 hertz tiene el mismo refresco de refresco de pantalla que tiene el iphone pero no lo va a saber manejar mejor te juro vamos a apostar algo a que la batería es mejor en el iphone aunque este tiene 5000 miliamperes de batería marciano está defendiendo el iphone no defendiéndolo es diciéndolo la verdad yo no puedo venir aquí a decirle mentira a que se carga más rápido sí claro que sí es impresionante se le aplaude un aplauso pero no nos puede competir un teléfono que no resiste al agua tiene splash protection no tiene carga inalámbrica te quieren dar muchas especificaciones de que la pantalla 120 hertz apple fíjate que apple ni menciona mucho la pantalla 120 hertz en su evento a tenemos una pantalla 120 hertz ahí lo la gente que compra por no le importa tanto estas especificaciones es una realidad baby que yo quiero para que yo quiero 12 gb de herramienta que todavía ni lo entiende para que la memoria ram entonces el iphone te da 512 de capacidad y un terrabay y esto lo que te da 256 no como no es la misma liga esa es mi opinión es la realidad suscríbase de le like si le gusta mi forma de hacer vídeos de la y porque van a venir sea o mil lovers a querer atacarme es un buen teléfono si se quiere comprarse lo puede comprar pero no es la misma liga no tiene óptico zoom no tiene un zoom vamos a ver las cámaras veras no tiene dónde está el zoom hasta dónde cuánta equis te da el zoom no no hay liga no hay y lo voy a comprar para mostrárselo aquí esto ha sido todo por este vídeo sirvió gustó como siempre una manito arriba viene un giveaway de un iphone suscríbanse marciano tec cierra sección